Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, cariño Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión En esta prisión donde hay solo amor, cariño Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Dispara de una vez Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez, directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez, directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón Directo al corazón Caminé por mil caminos Pero huella no dejé Fui gorrión de muchos nidos Y en ninguno Cría de je Eres vino A ver de paso Hasta que contigo Me encontré Y por ti Volví al sendero Que ya nunca Dejaré Que ya nunca Que grino Ave de paso A ver de paso Eso Eso ya no lo Seré Eso ya no lo Seré La más bonita La más bonita La más sincera La más bonita La más sincera He encontrado a mi compañera Ya no soy una ave de paso Dame un beso Dame un abrazo Que dame un beso Dame un abrazo Ya no soy una ave de paso Y por ti volví al sendero Al que nunca dejaré Peregrino, ave de paso Eso ya no lo seré Que es linda mi chamaquita Como luz de las estrellas Es tan chula su boquita Que incita siempre a besar Tiene un hablar melodioso Y su cuerpo seducto Su caminar cadencioso Toda ella inspira mi amor Recuerdo cuando te vi Mi ser entero Yo te di mi chamaquita Tú nunca sabrás Tú nunca sabrás mi bien Lo grande de mi querer Que por ti siento Te ofrezco Música Te ofrezco mi corazón Correspondele al amor Que yo te ofrezco Eres graciosa Eres graciosa y bonita Eres mi flor de pasión Mi chamaquita Mi chamaquita Mi chamaquita Mi chamaquita Mi chamaquita Mi chamaquita Salí mal Salí mal Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Música Yo te regalaba Yo te regalaba todo Con mi madre Discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Golpes en el corazón Y